El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo este lunes que espera que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sancione y no vete aumento del 2% al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, conocido como FODES. Mire, yo no me puedo así en el 100% comprometer cuál va a ser la conducta del Presidente, pero lo que yo pienso es que lo más probable es que será sancionado porque tiene el respaldo de una mayoría muy grande de diputados, de todos los grupos parlamentarios prácticamente, tiene creo que fueron 66 votos, de tal manera que aun que el Presidente la vetara, siempre puede ser superado el veto. Entonces, y por otro lado hay que tomar en cuenta que es una demanda de los gobiernos locales de todo el país, de todas las fuerzas políticas, tiene un respaldo, digamos, bastante amplio. Lorenzana dice que el aumento al FODES fue aprobado por petición de Bukele cuando estaba en campaña, por lo que agregó que resulta ilógico que ahora esté en contra de esta iniciativa. La Asamblea Legislativa es un poder que debe de ser tomado en cuenta, verdad, que la gobernanza en el país implica entendimiento con todos los actores, verdad, y le dicen, tú lo prometiste, te lo vamos a aprobar, y aunque ahora estés opuesto, independientemente de los apoyos que tienen, siempre lo vamos a aprobar, o sea, es el mensaje, ¿no? Y yo creo que la gobernanza del país implica que los órganos del Estado se pongan de acuerdo. Hay que recordar que todos los candidatos, sin ninguna excepción, se comprometieron en la campaña electoral a impulsar el 2% del incremento del FODES. De tal manera que será el próximo gobierno quien tiene que preparar las condiciones para asegurar el financiamiento en el próximo plazo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.